La música colombiana y esto se llama la cumbia cieneguera, es la tropa colombiana. Todo el mundo bailando la cumbia vudú. Saludos para la gente del Topo Chico, para Patricia, para Zahel y para Diana. Y no te preocupes Willy. Muchachos, bailen las cumbias porque la cumbia emociona. La cumbia cieneguera, que se baila suavezona, vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. La bailan en Monterrey y también la baila la zona. La cumbia cieneguera, que se baila suavezona, vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. La cumbia cieneguera, que se baila suavezona, vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. Que se baila suavezona, vamos a bailar la cumbia. ¡Para la cumbia emociona! Otra vez la cumbia De la cumbia Con la tropa colombiana Así se baila en la costa Nuevamente bailando la cumbia Yo, Munra, el inmortal Esos son de los cachorros No, antiguos espíritus del mal Transformen este horripilante cuerpo En Ernesto La Guardia ¡Viva la independencia! ¡Viva la independencia! Muchachos bailan la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia en cienaguera Que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La baila en el canal 2 Y también la baila la zona La cumbia en cienaguera Que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona ¡Viva la cumbia en cienaguera! La cumbia en cienaguera Que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona ¡Viva la cumbia! ¡Saludos! ¡Vamos a bailar el cuello! 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 Gracias por ver el video.